Hoy vamos a pintar una torta muy animal print, va a venir la cuestión porque le vamos a hacer todas manchitas de leopardo, me parece que sí, es de leopardo. Pero primero tenemos que hacer un degrade de marrón más oscuro a marrón más clarito. Vamos a utilizar colorante en pasta, que yo acá ya le había puesto alcohol etílico. Estoy utilizando el marrón C de Flavor, pero puedes utilizar cualquier marrón que quieras. Y le vamos a agregar unas gotitas de alcohol etílico. ¿Qué vas a hacer? Vas a mezclar. Es importante que utilices una brochita, como este tipo de brochitas, que sea ancha, te va a ser más fácil pintar. Y en este caso vamos a ponerle bastante alcohol etílico porque no queremos lograr un color muy intenso, ¿sí? Así que ya no serían unas gotitas, sino que sería un poco más. Vas a mojar el pincel en tu color. Fíjate que yo estoy tocando, te lo voy a levantar para que lo veas, yo estoy tocando lo que es toda la parte del alcohol y no estoy yendo directamente hacia el colorante que está ahí al medio, sino que voy a ir solo a la parte de alcohol. Así no me queda tan intenso. Voy a descargar una servilletita de papel, acá la tengo por este costado, y voy a empezar a pasar mi pincelito de un lado hacia el otro. Siempre es súper importante que empieces con menos color y que después lo intensifiques y no que manches tu torta por querer ponerle mucho color de una y que después no te guste y no sepas cómo sacarlo. Siempre es mucho más fácil oscurecer que aclarar. Y así voy a ir hasta la mitad con este color, así como bastante oscurito. Después voy a intentar hacerlo un poquito más clarito si puedo. De igual forma, obviamente esta parte de acá abajo va a ser más oscura. Mira lo que te digo, no descargué y fíjate cómo lo manché, ahora me va a costar más poder sacarlo. Por suerte manché en la parte que después va a ir oscura, así que no es tan trágico. Pero no te puede pasar eso que me pasó a mí en la parte de arriba porque no lo vas a poder sacar, ¿sí? Y así sigo toda la vuelta hasta la mitad. Algo que no te dije, a menos que vos vayas a pintar la bandeja como estoy haciendo yo, te conviene siempre hacer este trabajo fuera de su bandeja original. Te conviene poner la torta en una bandejita auxiliar y después pintas toda la torta y después de que la pintaste la pasas a su bandeja original. Si no, vas a tener que pintar la bandeja como estoy haciendo acá yo. Ok, ahí llegamos más o menos hasta casi la mitad de la torta. Voy a agregarle más alcohol etílico a mi colorante porque lo que te va a suceder es que primero que lo vas a gastar porque estamos usando justamente el color de acá, ¿no? Y segundo, que también se va evaporando el alcohol etílico. Entonces, te conviene ir agregando mientras seguís pintando. Mezclas un poquito, si lo creas más intenso, movemos un poquito el color pero no vamos a ir con el pincel así súper cargado de color a la torta sino que vamos a descargarlo siempre en la servilleta. Voy a poner más alcohol. Ahí estamos. Y voy a descargar, importante que descargues en la servilleta y voy a ir pasando un poquito más acá abajo para hacerlo un poquito más intenso. Ok, ahí tengo la parte de abajo bastante intensa. Ahora te vas a poner alcohol etílico en otro recipiente. Yo tengo un poquitito acá en uno de estos separadores. Solo alcohol etílico sin color. Vas a limpiar bien tu pincel. Fíjate que esté lo más limpito que puedas, que no esté muy, muy, muy marrón. Ahí se va limpiando. Podríamos ponerlo en un vasito con agua también y agarro solo alcohol. Y ahora voy a ir pasando en la parte que tengo color y voy a ir subiendo. Voy pasando en la parte que tengo color y voy a ir subiendo. ¿Cuál es la idea de esto? De que el alcohol que tengo en el pincel que no tiene color me vaya activando el color de abajo y me empiece a hacer el degrade hacia arriba. Porque yo arriba no lo quiero tan, tan, tan oscuro. Y es súper importante que no se note el corte de color. ¿Qué quiere decir? Acá se nota bastante claro que hasta esta altura tiene mucho color y acá está mucho más clarito. Bueno, hay que ir haciendo un degrade y tenemos que ir difuminando de lo más oscuro a lo más claro. Entonces es súper importante que solo con alcohol etílico empieces a trabajar esa parte para que se empiece a difuminar y no quede tan, tan, tan oscuro. Y tan marcada la separación entre un color y el otro. Así sigo trabajando alrededor de toda la torta. Muy bien, ahí tenemos más o menos todo lo que sería el degrade de fondo. Ahora solo con el pincel con alcohol etílico, como también tiene color el pincel, vamos a pasarle en la parte de arriba para que tome apenitas un poquito de color. Cada vez que hagamos más arriba queremos que cada vez tenga menos color y sea menos intenso. Podría haber quedado un poquito más clarito todavía esta zona de acá. Por eso me pasé un poco de color, pero bueno, no importa, no va a quedar mal. Ahora esto lo vamos a dejar orear por un par de minutos. Si vos utilizaste alcohol etílico al 95%, a los sumos 5, 10 minutos, 15, si hay mucha humedad en el ambiente, se tiene que evaporar todo el alcohol y esto tendría que estar sequito. Porque si yo lo toco ahora seguramente me pinté los dedos, pero porque está húmedo. Dentro ya de un ratito tendría que estar sequito y vamos a poder seguir con las manchas que le vamos a hacer encima. Bueno, vamos a comenzar con el animal print. Yo ya hice como una pequeña muestra para que vean cómo va a ser la cuestión. Vamos a necesitar colorante en polvo dorado y vamos a necesitar colorante en polvo negro. Intenté hacerlo con colorante en pasta, pero me estaría funcionando mejor el colorante en polvo. Si no tenés, podés suplantar el dorado por cualquier colorante marrón que sea más oscuro que la parte de abajo, o sea, que el degradé de la torta que hiciste. Y bueno, colorante en pasta negro tendría que funcionar. Tal vez le tengas que dar más manos. Incluso la parte negra tal vez la podés hacer con un marcador comestible. Pero bueno, es una pena gastar un marcador comestible porque vamos a hacer toda la vuelta a la torta en animal print. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vas a agarrar dos pinceles pequeños. Yo en este caso tengo uno que es como medio puntita redonda. Y esto es una lengüita de gato. Pero cualquier pincel pequeño te va a servir. Y digo pequeño porque las manchitas son bastante chiquititas. No es que son muy gigantes. Entonces no podés usar una brocha como utilizamos para hacer la base. Vas a necesitar dos pinceles más chiquitos. Y vamos a diluir nuestros colorantes con unas gotitas de alcohol etílico. Y esta vez sí son unas gotitas. No tanto como pusimos hoy para hacer el degradé de fondo. Porque queremos que queden bastante espesos. Tienen que llegar a la textura de un acrílico, ¿sí? Ahí está. Voy a mezclar. Y siempre, siempre, siempre vas a descargar tu pincel en una servilletita antes de hacer las manchas. Algo que tenés que tener en cuenta al momento de ir haciendo las manchas es que van como en línea, ¿sí? Bájate una foto de un leopardo de verdad y chequea que están como una, siempre son líneas, una al lado de la otra. Y anda copiando las manchas. Yo igual acá te voy a explicar cómo hacerlas, pero básicamente ese fue el trabajo que yo hice. Voy a comenzar con colorante dorado. Que en mi caso elegí hacerle centro con dorado porque me parece como más canchero y más lindo. Pero si no podría ser con marrón, como un leopardo de verdad. Voy a agarrar color negro. Y de ese centrito que hice bastante deforme, porque es una manchita deforme, lo que vas a hacer es contornear toda la parte de afuera con negro. Hay diferentes manchitas que podemos hacer. Casi todas van como con forma de U o de A o de C, podríamos decir. ¿Ves que esto es como una U que fue hacia arriba? Acá tendríamos como una letra C. Estoy hablando de la parte negra, ¿no? Como para que nos hagamos una idea de cómo hacerlo. O con forma de B corta, o si no, una C hacia el otro lado. Bueno, acá tenemos una U. Podría ser una herradura hacia abajo. Y así son casi todas. Sacando algunas que pueden ser alargadas, como esta. Y la parte dorada la tiene más arriba. Que no sé si ahí en cámara se llega a apreciar que tiene doradito. Y si no, algunas como que se parten. Ponemos dorado al medio y partimos hacia un lado de negro y hacia un lado el otro, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Dijimos, vamos a empezar con el centro dorado. Hago una manchita doradita. ¿Podrías hacer todas las manchitas doradas y después todas las negras? Sí, como vos quieras. Lo que sí trata de que la manchita dorada quede bastante nítida, ¿sí? Y que no esté muy líquido el colorante porque se te va a chorrear por la torta. Acordate que tiene que tener una textura como si fuera un acrílico, una témpera. Entonces, ahora voy a hacer una que esté partida a la mitad. Voy a hacer una manchita negra de un lado, como si fuera una letra C muy chiquitita de un lado. Y voy a hacer la letrita C del otro. Como si fueran dos cerraduras que se encuentran, ¿ves? Trata de no tocar la parte dorada porque vas a empezar a manchar la parte negra. Es súper importante eso. Otra manchita podría ser como la que tenemos acá al lado, pero la voy a hacer hacia el otro. Hago una manchita dorada como una tirita. Ahí estamos. Y más alargadita fue esa manchita. Y voy a hacer como si fuera una especie de B corta. La voy a cerrar más abajo. Y voy a contornear todo lo dorado. Y fíjate que yo al pincel, no sé si estás percatándote, pero como que voy como temblando la mano. Pero no es porque me tiemblen la mano, en este caso ahí puedo dejar mi mano quieta. Sino porque le doy como ese efecto de que se vaya corriendo y que no me quede tan perfecta la mancha que estoy haciendo. Porque justamente las manchas de los leopardos no serían tan perfectas. Y así voy a seguir una hilera al lado de la otra hasta que dé toda la vuelta a la torta y me quede toda aliopardada. Así que vamos a poner manos a la hora con eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, llegamos al final del tutorial. Espero que te haya gustado. Fue súper simple y lo ideal de todas estas técnicas es que vos lo puedas aplicar y hacer en otras cosas. Esto mismo lo puedes hacer en cookies, el efecto de gradé de fondo lo puedes hacer en cualquier torta de cualquier color. Así que animate a jugar y a experimentar y por supuesto me muestran, me mandan sus fotos, me etiquetan en Instagram. Y cualquier otra técnica que quieran aprender me la dejan abajo en un comentario. Y nada, me voy feliz. No te olvides de compartirlo y de darle me gusta. Me voy. ¡Adiós!